...inundada. Las imágenes definitivamente son impactantes porque este es el panorama que se vive en este lugar. Vean nada más las imágenes. Recordemos que la comunidad está sentada sobre las márgenes del río Usumacinta. Vean nada más el panorama en este lugar. Pero escuchemos lo que nos tiene que decir al respecto. Estas son las inundaciones de aquí, del municipio de Las Cruces Petén, frontera con México. Algo catastrófico, algo que nunca se había visto. Ahora sí nos está afectando mucho esto, donde toda la gente ya evacuó sus casas, buscaron un lugar en lo alto para ponerse a salvo. Miren dónde anda el maíz, en el agua. Las leñas, dónde están las que ocupan para hacer el fuego. Las casas están definitivamente en el agua. Que casi está llegando al techo donde nunca se había visto una inundación de esta magnitud. Las calles principales de la aldea Ishimucané, inundadas por completo, todos en el agua. Todas las cosas que están en las casas, todas en el agua. Los pozos donde hay el vital líquido del agua para tomar, todo estaba bajo del agua. Ya ni se notan, ni se echan de ver dónde estaban los pozos. Las gentes todavía, algunas personas sacando algunas pertenencias que todavía están en el agua. Lamentablemente estamos viendo cosas que nunca habíamos visto en esta parte del Petén. Agradecemos a Roger Gómez por estas imágenes. Es impresionante poder observar. Y miren los techos de las casas, casi que al ras del agua. La inundación es tal que realmente las pérdidas han sido bastante grandes. Estamos hablando no solo de pérdidas materiales por las viviendas, las estructuras también que se han visto seriamente afectadas, sino también granos básicos que se han perdido a raíz de esta situación. Además de ello, también ganado las aves de corral. Sabemos que en el interior de la República muchas personas, pues su forma de trabajo es a través de la agricultura, a través de cada una de las aves de corral, que ha mantenido a través de una inversión, de un gran esfuerzo. Y ahora prácticamente todo pareciera ser una comunidad bajo el agua, en donde absolutamente todo se ha perdido. La narración de Roger Gómez nos permite conocer cómo está la situación, cómo es que las familias han visto esta situación tan lamentable, y sobre todo escenas, como bien lo describía Roger, nunca antes vista. Río Sumacinta inundó la comunidad Ixmucané, en donde usted puede observar precisamente a través de lo que nos comenta el vecino del lugar, en donde es una situación que los tiene completamente perplejos, nunca antes vivida. Una situación de estas y con pérdidas que realmente ha sido cuantiosas para cientos de familias que residían en este lugar, que ahora prácticamente ya se bajó el agua. Gracias. 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 Gracias.